La segunda? Se puede acargar al señor de la ciudad de Granada, lo que nos pueden poder provocar es la primera que viene a la ciudad de Granada y por último, lo que nos queda, en un segundo, lo que nos queda, ahora, mi izquierda y las tantas hierbas les van a visitar en la ciudad de Granada. Bueno, antes que nada agradecerle a toda la gente del equipo, a todos los periodistas que están acá Felicitar a Manuel y a Nico que hizo una buena carrera Y bueno, la verdad que contento por el resultado Nos venía pasando bastante las últimas carreras Estábamos bien pero nos faltaba ese flux para poder pelear para ganar una carrera Y bueno, en esta la verdad que nos cayó muy bien el circuito y lo pudimos lograr Es una emoción muy grande y es bueno para el campeonato sumar esos puntos bonos Mauricio está muy lejos, creo que va a ser difícil alcanzarlo para pelear la etapa regular Pero contento de haber sumado sus puntitos Y bueno, la verdad que se viene trabajando mucho Esto es motivo para trabajar cada vez más Y el primer año de la categoría que puedo ganar dos carreras en el mismo año Así que bueno, todavía queda más de las carreras, habrá que trabajar mucho Como lo venimos haciendo y bueno, cada vez se pone bastante más apretado Así que seguiremos trabajando Y bueno, respecto a la carrera Intenté hacer la carrera lo más rápida que podía Las primeras vueltas, ayer había visto mi serie que mi auto da un poco más rápido que el de mano El de ellos podría andar un poquito mejor de la vuelta 5 o 6 en adelante Y bueno, intentamos ir a fondo, hacer una diferencia en principio Después se me acercó Bueno, después fui a enfriar el auto en el race car y salir a fondo La verdad que hice una buena diferencia dos o tres vueltas Y de ahí era una bloqueada muy fuerte que la verdad que se me lanzó un poquito la goma de la piedra derecha Y tomé un poco de precauciones a partir de ahí, bueno, empecé a perder el tiempo El mano se me acercó un poco Y bueno, la última vuelta veníamos muy mal lejos El último sector se me acercaba mucho Y bueno, fuimos a terminar una buena carrera adelante Que la verdad que nos costó mucho, así que muy contento con el resultado Bueno, buenos días Antes que nada, felicitar a los dos integrantes del poder En mi caso, la que fue segundo, primera fila Y bueno, el objetivo era ganar, pero no se dio Fui al límite de toda la carrera, muy mal lejos Creo que hicimos una gran diferencia con el resto Después del lanzamiento, el auto no quedó todo bien en mí en la vuelta Después se normalizó Fui bien de nuevo para adelante Pero bueno, no se dio Lo que se vio en carrera creo que era muy mal lejos Pero no tuve ningún lugar claro para la gran sobrepaso Bueno, arrancamos quinto La verdad que con el gato cruzita tuvimos un poquito, tardamos en pasarlo Y después con Alan, la verdad que el cuarto puesto El Benicio va a venir un poco más rápido Y me encontraré en la curva 4 del circuito Así que veníamos para seguirlo a Manu y a Camilo Faltando 8 o 9 vueltas Llego al primer ángel de curva 3 Bloqueo la goma Y después de ahí traté de cuidarme para llegar al tercer puesto Que un regreso a la categoría es muy bueno para nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!